Actívate MQE es un ministerio de desarrollo social y misiones de la iglesia más que vencedores. Nuestro deseo es instalar una cultura solidaria y misionera, capacitar y brindar oportunidad a los miembros de Más Que Vencedores para poder utilizar sus dones y talentos para un servicio fuera de la iglesia, sirviendo a nuestra sociedad en distintas áreas en donde Dios nos ha llamado. La Iglesia de Jesucristo Un deseo de servicio y un deseo compasivo por las personas en situación vulnerable. Buscamos establecer el reino de Dios en nuestra sociedad, siendo testimonio mediante un servicio desinteresado a los que hoy se encuentran en necesidad. Buscamos establecer el reino de Dios en nuestra sociedad,